La Biblia en la ciudad de Guadalajara y en la ciudad de Guadalajara. y le no que te lo comba el mucul shpamet kha chapecha nismes ya chalil escuch le halte y el mucul shpamet kha con un nuevo don y te la o chik tal el taskelel a tznak obilal y le n'en oval juni moktan a veteke khahto holabas wa kush le halil tita yut moktan a veteke Bienvenidos al laboratorio marino virtual, un fascinante mundo submarino. Bienvenidos niños y niñas, también grandes que se están hoy con nosotros, bienvenidos al laboratorio marino virtual, les damos las buenas tardes a todos y para los que no saben lo que es este conversatorio, pues este es un conversatorio donde cada semana conoceremos las aventuras de diferentes investigadoras científicas mexicanas dedicadas al estudio del mundo marino. El laboratorio marino virtual está enfocado en el alpecer las vocaciones científicas. ¿Qué es eso? Pues que los niños y niñas de México sepan que existen los científicos, a qué se dedican y que ellos cuando sean grandes también pueden convertirse en científicos. Este proyecto es parte del Centro de Investigaciones Científicas y de Educación Superior de Ensenada, Baja California, CICESE, y también del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT. El día de hoy estaremos conduciendo la científica del mar, Carmen Monroy Dosta, su servidora, Rosa Carmen Sotelo Casas, yo soy científica y divulgadora, y una invitada muy especial. No sé si ya anda por ahí o todavía tiene pena, pero estamos con Pati. No, casi siempre tengo hambre, pero pena no, eso no me da. Ay, hola a todos, perdón, buenas. Hola Pati. Oye Pati, ¿y tú de dónde vienes? Ah, mira, yo vivo en mi casa, vengo de ahí, sí. Bueno, en realidad ahorita vengo de mi cuarto porque estoy en mi casa, porque no estoy en la escuela, pero aquí vivo en mi casa con mi mamá y me dijo que me metiera porque iba a haber una charla sobre tiburones. Y a mí me encantan los tiburones, me fascinan, me parecen maravillosos. Es más, hasta me hace una canción que dice, tiburón, 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 tiburón a la vista. Y ahí me cantan, me parecen muy bonitas. Genial Pati. Bueno, a lo mejor Pati no lo sabe, pero Pati nos acompaña de Juglaria Producciones. Ah, decía, ¿de qué compañía? Ah, sí, de Juglaria, claro. Es que luego me cuelo ahí en sus espectáculos y como que no les hace mucha gracia. Entonces, no sé si decir que sí vengo de ellos o mejor no, pero como estoy en la computadora de Martín, pues yo creo que sí, sí vengo de Juglaria Producciones, tienes razón. Muy bien, Pati. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Bueno, se da la palabra a la doctora Carmen, quien nos va a presentar a la gran invitada que tenemos hoy. Muchas gracias. Muchas gracias. Es un gusto para mí presentarles a nuestra gran invitada del día de hoy. Ella es Lucerandi Saldaña Ruiz, quien nos estará hablando sobre los tiburones increíbles. Esos organismos que a todos nos encantan. Lucerandi labora en el Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada Baja California, México. Ella posee una amplia experiencia en biodiversidad, ecología, pesquerías y conservación de peces cartilaginosos. Bueno, a lo mejor no todos sabemos quiénes son esos peces, pero seguramente ella nos estará platicando sobre quiénes son estos peces cartilaginosos. Ella también es evaluadora de ecosistemas marinos del Golfo de México impactados por derrames de petróleo. Para Herandi, que por cierto es de bonito nombre, Herandi, significa amanecer en puré y picha. Qué bonito, ¿verdad? Para ella, pues, es muy importante dar a conocer y compartir sus investigaciones con los niños, niñas, jóvenes de todos los rincones de nuestro país. Su animal favorito es el tiburón zorro, ya que tiene una enorme cola, la cual utiliza para dar latigazos, con los cuales atude los peces para después poder comerse. Le fascina la comida yucateca y el dulce de tamarindo enchilado. Híjole, qué rico, a todos nos encanta. Le encanta leer de ciencia ficción, de terror, hacer dibujos científicos, jugar videojuegos, bailar, nadar y bucear. Bienvenida, Luz Herandi. Qué gusto que estés el día de hoy con nosotros. ¿Cómo te encuentras? Muy bien, gracias. Muy contenta de estar aquí y poder compartir lo que sé de tiburones. Muy bien, Herandi. Pues, queremos conocer un poco más de ti antes de que, pues, empieces con tu presentación. Y nos gustaría preguntarte qué es lo que haces en tu trabajo, qué investigas, por qué tiburones y por qué no otros peces, por qué no otros organismos. Cuéntanos, Luz Herandi. Sí, por qué no atún y salmón. Cuéntanos. Hola, Patti. Hola, Luz Herandi. Bueno, pues, en mi trabajo yo estudio a los tiburones. Estudio dónde viven, cuáles especies hay, qué tan rápido crecen. Y con toda la información sobre tiburones, trato de averiguar cómo algunas cosas, como el cambio climático, o derrames de petróleo, o incluso la pesca, pueden afectar a estos tiburones. Y, bueno, saber cómo los tiburones pueden verse afectados por estas cosas es muy importante. Pues, con esta información nos ayuda a saber qué podemos hacer para proteger a las especies. Y, bueno, siempre me han gustado los peces y la vida marina, pero definitivamente los tiburones son mis favoritos. A mí también me gustan los peces, sobre todo empapelados. Para comer asados son muy ricos. Así es. Bueno, pero igual el tiburón no me lo como, ese me da miedo. Sí, creo que a todos nos gustan los peces, tanto para comer como también porque son bien bonitos. Y pláticanos, Herandi. ¿Tú desde que eras niña ya te gustaban los peces, ya te gustaban los tiburones? ¿Sabías que te ibas a dedicar a esto o no? Pues, creo que lo sabía un poco. Cuando era niña, pues, me la pasaba nadando, me la pasaba en la playa. Me encantaba estar viendo a los peces, a los cangrejos y a otros bichos que luego andan por ahí en las playas. A mí me fascinaba. Y realmente, pues, desde niña, ¿no? Entonces, pues, creo que el siguiente paso lógico, pues, era la biología, ¿no? Y especialmente la biología marina. Y bueno, pues, conforme yo fui estudiando biología, fui aprendiendo más sobre otros organismos, incluyendo los tiburones. Y me di cuenta que, pues, son criaturas fascinantes, que hay mucha gente a la que les teme. Yo espero poder cambiar un poco de eso en esta charla. Pero, pues, precisamente todas estas formas que tienen, todo lo interesante que tienen, pues, me llamó mucho la atención. Y, pues, así fue como decidí enfocarme a trabajar con ellos. ¿Y no te da miedo? No, me encantan. ¿De veras no te da miedo que te vayan a morder un dedo? No. Ah, es que a mí sí me da miedo. Muy bien, pues, estamos con la valiente Randy, que no le dan miedo a los tiburones. Y vamos a comenzar con su charla. Pero antes de eso, tengo que darles unos mensajes. Así que, Patty y los demás niños, por favor, pongan mucha atención. Y si sus papás están distraídos, díganles que también pongan mucha atención. Eso es lo que pasa mucho a mí para ellos. Pongan atención. Perdón. Muy bien. Bueno, les recordamos a todos los papás y tutores que al participar en esta conferencia audiovisual, están otorgando su consentimiento al laboratorio marino virtual para captar, utilizar, difundir, reproducir su imagen y la de sus niños. Pero si alguien no desea salir en el video, pueden apagar sus cámaras en este momento y mantenerlas apagadas durante toda la grabación. Les solicitamos entonces que las apaguen ya. Pero solo los que no quieran aparecer. Para el laboratorio marino virtual es importante la protección de todos los menores que hoy nos acompañan. Es por eso que todos los micrófonos permanecerán apagados. Para los que preguntaban por qué no pueden prender su micrófono, van a permanecer apagados durante toda la reunión. Pero no se preocupen. Después de que terminamos de grabar, los pueden prender un ratito. Y también nos pueden escribir todas sus preguntas a través del chat. Por lo interior, invitamos a las mamás y papás y tutores. A los niños y jóvenes que dejen sus comentarios a través del chat de WebEx. Los que nos siguen en Facebook también pueden dejar sus comentarios ahí. Y no se olviden de poner su nombre y su edad para que podamos saber quiénes son los que están haciendo sus preguntas. ¿Quieres agregar algo, Carmen? Claro que sí. También les recordamos que si ustedes desean una constancia de asistencia a nuestras conferencias, deberán de reglar el formulario que les estaremos compartiendo al final de la conferencia en el chat en vivo. Y en Facebook, solamente tendrán 15 minutos después de que termine la charla para completarlo. Quien no lo rellene en ese lapso, no podrá recibir su constancia. Además, recuerden que ya se les informó que necesitan asistir a 10 conferencias. No se vale que solo una, ¿eh? Así es que pongan atención y acuérdense que nada más tienen 15 minutos después de finalizada la charla. Así es que para que se pongan atentos. Perdón, es que ahí me voy a tomar el atrevimiento de responder una pregunta que me están haciendo. ¿Por qué dicen que por qué no parpadeo y que dónde están mis pupilas y mis orejas y si mi pelo es natural? Soy un títer, hombre. ¿Dónde crees que están? Pues lo que pasa es que aquí están mis ojos, mis orejas están abajo de mi pelo. Mi pelo es naturalito, naturalito de estambre. Y les mando un beso. Ahora sí. Muy bien. Bueno, ya nos contó Patti un poquito sobre ella. Pero ha llegado el momento de sumergirnos en el laboratorio marino virtual. Así que hoy estamos hablando del maravilloso mundo de los tiburones con los crucerandis aldaña Ruiz. Y pues comenzamos. Listo, muchas gracias. Bueno, vamos a comenzar esta charla con un pequeño ejercicio. ¿Qué les parece? Les pido a todos, por favor, por un momento que cierren sus ojos y traten de imaginar a un tiburón. ¿Qué es lo primero que se les viene a la mente? ¿Cómo se imaginaron al tiburón? Yo pienso que probablemente pensaron en algo como esto. Los tiburones son considerados como peligrosos, como unas criaturas marinas del océano con reputación temible. Sin embargo, esta reputación es falsa. Y hay muchas cosas muy interesantes sobre los tiburones. Les voy a contar por qué los tiburones son increíbles. Y sí, todas las fotos que ven aquí son especies de tiburones. Los tiburones son peces, pero a diferencia de otros peces, como lo decía Patty, como las sardinas, los atunes, el salmón, o tal vez este pez cirujano que por ahí a lo mejor les resulte familiar, Estos tienen huesos duros como nuestro esqueleto. Sin embargo, los tiburones tienen esqueletos que están hechos de cartílago, el cual es un material rígido y flexible que no es tan duro como los huesos. Tú tienes cartílago en tu cuerpo. Hagamos algo. Todos toquen sus orejas, sienten cómo las pueden mover, sienten cómo las pueden flexionar. Incluso si doblan sus orejas, estos regresan a su forma natural. Esto se debe a que ahí en sus orejas tienen cartílago. También tenemos cartílago en nuestra nariz, justo como el esqueleto de los tiburones. Debido a este esqueleto cartilaginoso, los tiburones pertenecen a una categoría de peces conocida como gondyquios. Por eso les decimos también peces cartilaginosos. En esta misma categoría están otros peces como las mantarrayas, unos peces extraños llamados quimeras. Pero en la charla de hoy solo nos vamos a enfocar en tiburones. Pero aquí entre nos, las mantarrayas y las quimeras también son increíbles. Esto es lo que solemos asociar con los tiburones. El tiburón blanco. Uno de los tiburones más famosos que tiene muchas películas. Sin embargo, hay muchas especies diferentes de tiburones. Actualmente hay más de 500 especies de tiburones conocidas. Por lo que si solo conocen al tiburón blanco, pues no han visto nada. Aquí les presento una forma clásica de un tiburón. Es una forma genérica. Los tiburones generalmente tienen una aleta dorsal. Hay algunas especies que suelen tener hasta dos aletas dorsales. Y sí, esta es la aleta dorsal que sobresale del agua cuando los tiburones están nadando muy cerca de la superficie. Esta es la aleta que cuando alguien está nadando en el mar y llega a ver, inmediatamente grita tiburón porque hay un tiburón cerca. Hoy se oye la musiquita esa de tan, 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 tan. ¡Qué miedo! Bueno, estas son las aletas pectorales. Estas se llaman aletas pélvicas. Y aquí está la cola que también se le conoce como aleta caudal. Estas aletas son muy importantes para los tiburones, pues les permiten equilibrarse, les permiten dirigirse, les permiten nadar. Como pueden ver aquí en estos pequeños videos. Esta parte de aquí se le conoce como el morro o como el hocico. También encontramos aquí sus ojos, su boca. Y estas de aquí se llaman hendiduras brianquiales. Que es por donde los tiburones respiran. Y estas suelen ser cinco, seis o hasta siete, dependiendo de la especie de tiburón. Bueno, pues todos los tiburones vienen en muchos tamaños. Pueden ser tan pequeños como la palma de tu mano. Sí, no es broma. Así de pequeños como este tiburón enano que tengo aquí, que llega a medir solo 19 centímetros. También hay tiburones muy grandes, como el tiburón ballena, que llega a medir más de 12 metros. Y bueno, no solo en tamaños varían, sino que también hay muchas formas. Esta es la forma clásica de un tiburón que tiene una forma como de torpedo. Lo cual le ayuda a nadar más rápido y deslizarse mejor en el agua. Sin embargo, hay otros tiburones que también viven cerca de los fondos. Y que tienen una forma aplanada, como este tiburón angelito que está aquí. Y bueno, pues esta forma les permite esconderse en la arena y así poder emboscar a sus presas, como en el video que están viendo. Sí, que de angelito no tiene nada. Estoy viendo cómo se está tragando un pez. ¡Qué miedo! Exactamente. Y no solo un pez, se está tragando a otro tiburón. ¿Es otro tiburón? Ese es otro tiburón. Es el tiburón con un tiburón. A ver, a ver, a ver, los tiburones son medio caníbales. ¿Cómo así se andan comiendo así? ¡Ay, qué miedo! Hay tiburones que tienen la punta de la boca o el hocico o el morro demasiado grande, como este tiburón que tenemos aquí. Que, por cierto, es uno de los tiburones más extraños. Es el que se le conoce como tiburón duende y habita en aguas muy profundas. ¡Guau! ¡Sí parece un duende! Y bueno, también tenemos tiburones que tienen colas muy largas, como mi favorito, que es el tiburón zorro. Con el cual, con su cola, da unos coletazos que aturden a los peces y con esto puede capturarlos y comérselos más fácilmente. Ese debe ser mi pariente. Yo con mis coletas doy coletazos así. ¡Ya! 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 Exactamente igual. Entonces, como pueden ver aquí en la imagen, da estos coletazos cuando se acercan los cardúmenes de peces. Algunos tienen las bocas muy, muy, muy grandes, como este tiburón peregrino. Otros tienen cabezas de una forma muy particular, como lo son los tiburones martillo. Y bueno, hay una enorme variedad de colores, de manchas, de rayas, increíbles patrones de color, como pueden ver aquí en esta fotografía, con varias especies de tiburones. Aunque no lo crean, todos estos son tiburones también. Bueno, pues los tiburones son las criaturas que más tiempo tienen habitando en los océanos. Aparecieron en el planeta desde hace más de 400 millones de años. Mucho antes que los dinosaurios. Y los tiburones están en todos lados, incluyendo, por supuesto, los mares de México. Algunos tiburones viven cerca de las playas, en aguas muy, aguas poco profundas. Algunos viven en arrecifes de coral. Otros viven pegados al fondo marino, en los bosques de algas. Otros nadando en el mar abierto. Pero también hay tiburones que viven en aguas muy profundas, en donde no penetra la luz del sol. Hasta 2,500 metros de profundidad. Incluso hay tiburones que viven bajo el hielo marino del Ártico. Y hay tiburones también en ríos. Como ven, están en todos lados. Es muy probable que si han ido a la playa, hayan estado cerca de un tiburón y ni cuenta se dieron. Pero no se asusten porque, aunque se crea que los tiburones son peligrosos, de todas las 500 especies conocidas, solo unas 30 más o menos se han reportado que han tenido incidentes peligrosos con humanos. Pero estas interacciones son muy raras y son accidentales. Los tiburones no atacan personas. No se crean todo lo que ven en las películas o en las noticias amarillistas. Usualmente los tiburones no se acercan a los humanos. Al contrario, nos evitan. Y definitivamente nosotros no somos parte de su dieta. Es más probable que salgan a la calle y les caiga un rayo a que puedan tener algún incidente con algún tiburón. Y bueno, hablando de dieta, las mandíbulas de los tiburones también son increíbles. Dejen de compartirles un momento para mostrarles una mandíbula de tiburón. Esta es una mandíbula del tiburón zorro. Como pueden ver, tiene unos dientes afilados, aunque son pequeños. Y el tamaño de los dientes de los tiburones va a depender de lo que se alimentan. Entonces, este tiburón se alimenta de peces pequeños. Por eso tiene estos dientes pequeños. Pero, si vemos los dientes de un tiburón blanco, podemos ver que estos son mucho más grandes. Uy, y muy, muy, muy filosos. Y esto porque necesitan estos dientes para poder cortar los pedazos de carne de lo que se alimentan, que normalmente suelen ser mamíferos marinos, como lobos marinos. ¡Wow! Están bien impresionantes. Oye, y Lucerandi, ¿esos son de verdad? O sea, ¿eran de un tiburón de de veras? Exactamente. ¿Y tú los agarraste? Yo no los agarré, los encontramos. De hecho, en la cabeza de tiburón blanco, se encontró en una tienda de curiosidades, en una tienda en la playa. ¿Qué tal, eh? De la que están hechos nuestros dientes. Los tiburones llegan a tener entre 50 y 300 dientes en la boca, dependiendo de la especie. La mayoría de los tiburones tiene cinco hileras de dientes. Espero que se pueda ver aquí en el video cómo tienen algunas hileras aquí, ¿no? Pero los dientes de adelante son los que hacen todo el trabajo. Vamos a pensar un poco en nuestros dientes. Cuando estamos pequeños, tenemos dientes de leche que eventualmente perderemos, como a los cinco o seis años. Estos dientes de leche se caerán y luego un diente permanente lo reemplazará. Y estos dientes permanentes son los que tendremos por el resto de nuestras vidas. En el caso de los tiburones, los dientes están organizados en filas y cuando un diente se cae, es reemplazado por otro. Los tiburones no tienen dientes de leche ni dientes permanentes. Solo tienen dientes. Por lo que si pierden un diente, otro llegará y lo reemplazará. Y si pierden este diente que acaban de reemplazar, otro lo reemplazará. Y esto seguirá sucediendo durante toda la vida del tiburón. Científicos han calculado que los tiburones pueden tener hasta 30,000 dientes durante toda la vida de un tiburón. ¿A poco esto no se tenía? O sea, imagínense que tuviéramos esta característica de los tiburones de tener muchos dientes y poderlos reemplazar siempre. Esto definitivamente... Mi mamá tendría que buscarse otro pretexto para que yo no comiera dulces. ¡Exacto! Esto nos ahorra... Amigos, ya saben que estamos en vivo, así que pueden suceder este tipo de cosas. Lucer Andy tuvo problemas con su internet, pero no se preocupen. Aquí seguimos. Y mientras, Pati les va a cantar una canción. Sí, yo les voy a cantar una canción. ¿Cómo que yo les voy a cantar una canción? Ah, sí. A ver, la de... Ay, por cierto, ahí en el chat, además de mandarme saludos, por ahí me contaban que alguien me estaba dando de su taco hace rato que tenía yo hambre. Cosa que me parece fantástica, abulosa, porque la verdad es que sí tenía yo un poco de... Ya saben que los niños de pronto cuando no tenemos nada que hacer, nos da hambre. Ay, y les gustan las adivinanzas porque a mí me encantan. Y mientras Lucer Andy regresa, estoy pensando en una adivinanza de tiburones. Ah, ah, porque si alguno se sabe alguna adivinanza de tiburones, la puede poner aquí en el chat, porque me encantan las adivinanzas de tiburones. Y yo puedo entonces ponerles así. Oh, sí, y los puedo leer en el chat y entonces me van a escuchar todos. Y dicen, dicen por ahí que los tiburones pueden vivir hasta 500 años como un tiburón en Groenlandia. ¿500 años? Ay, Lucer Andy, qué bueno que volviste. Oye, ¿sí es cierto eso? ¿Que pueden vivir 500 años? Así es. Hay un tiburón, el tiburón de Groenlandia. De hecho, es el tiburón que también vive en el Ártico. Ese tiburón puede llegar a vivir más de 400 años. ¡Guau! ¿Qué tal, eh? Listo, ya regresé. Sí pueden ver mi presentación, ¿verdad? Sí. Y también te puedo ver a ti. Y también puedo ver una pregunta que dice que si hay tiburones microscópicos. No. No sé si eso existe. No hay tiburones tan pequeñitos que necesites el mío para poderlos ver. Eso significa cuando decimos bichos o animales microscópicos. El más pequeñito es el que les mostré que cabe en la palma de la mano, de 19 centímetros. Bueno, mi mano es como más chiquita, pero yo creo que sí como una palma de mano normal. Ahora sí, síguenos contando, por favor. Bueno, pues estábamos hablando de la alimentación de los tiburones. Algunos tiburones, como el tiburón peregrino, ese de la boca muy muy grande y el tipo en ballena, que es el pez más grande del mundo, son filtradores. Esto significa que se alimentan de pequeñas criaturas microscópicas, estas sí son microscópicas muy pequeñas, que habitan en el agua, conocidas como planto. Y si vieron la charla pasada del laboratorio marino virtual, sabrán mucho más sobre el planto. Estos tiburones filtradores se alimentan nadando despacio con sus bocas muy muy abiertas. Incluso también hay estudios recientes donde un tiburón martillo se alimenta de algas. Y bueno, así como los tiburones tienen muchas formas, tamaños, colores, también hay muchas, muchas formas en cómo se alimentan y también cómo se reproducen. Muchos tiburones, como el tiburón perro, este que está aquí, o el tiburón globo, este que está por acá, son ovíparos. Esto significa que ponen huevos, los cuales dejan en el fondo del mar. Escucharon bien, los tiburones ponen huevos. ¿Y cómo se imaginan que es un huevo de tiburón como un huevo de gallina o como un huevo de ave? Pues estos que están aquí son huevos de tiburón. Yo también aquí tengo algunos. Este es el huevo de un tiburón perro. Y este es otro huevo que también pueden ver ahí en la presentación, en la foto. ¡Guau! Y esos no los podemos hacer rancheros, ¿verdad, Lucera Andi? No, estos no. ¡Ah! Son muy bonitos. Bueno, pues, en este tipo de huevo, dentro del huevo, los tiburones bebés se desarrollan, ya que el huevo contiene alimento y pues están alimentando dentro del huevo hasta que crecen. Y después de unos meses o incluso hasta un año de estar dentro del huevo, la versión miniatura de los padres tiburón, pues, sale del huevo. Y debido a la forma peculiar de estos huevos, también son conocidos como bolsos de sirena. Y con frecuencia estos pueden encontrarse vacíos en las orillas de la playa. Así que la próxima vez que anden por ahí en la playa, y si se encuentran alguno de estos huevos, tómenle una foto y me la mandan. Sí, voy a tirar muchas fotos. Perfecto. Otros tiburones son vivíparos, que significa que dan a luz a un bebé tiburón que se desarrolla dentro de la mamá tiburón. En algunos casos reciben alimento y oxígeno de la mamá a través de una especie de cordón umbilical, muy parecido a nosotros. Tiburones como el tiburón azul, el tiburón toro, el tiburón martillo son vivíparos. Y hay tiburones en los que la mamá tiburón carga a los bebés tiburón dentro, pero estos se alimentan de un saco que tienen pegado en el cuerpo, lo que les permite crecer. Y cuando se lo acaban, salen de la mamá. Algo parecido a lo que tengo por aquí. Aquí pueden ver cómo está esto que es el alimento. Y aquí está el bebé tiburón. Pues más o menos están acomodados todos dentro de la mamá. Y cuando se acaban el alimento, ya están listos para salir y recorrer los océanos. Los tiburones ponen mucho esfuerzo y energía en producir crías fuertes y saludables, listas para recorrer los océanos. Por ello, solo producen muy pocas crías. En comparación a los miles o incluso millones de huevos que otros peces pueden producir. Por ejemplo, el tiburón ballena puede producir hasta 300 crías. El tiburón azul produce 135 crías. Mientras que el tiburón zorro tan solo produce dos crías. Oye, así como mi hermano y yo, que nada más somos dos crías. Oye, Luzer Andy, a mí una vez me dijeron que adentro de la mamá tiburón se forman muchos tiburoncitos. Y que al primero que le salen los dientes, ¡am! Se come a los hermanos. ¿Eso es cierto? Eso es cierto. En algunas especies de tiburones. Como los tiburones están dentro y nacen ya con los dientes, el bebé tiburón que se desarrolla más se alimenta de los hermanos. Esto es algo muy extraño, pero sí sucede. ¡Ay! ¡Qué bueno que no somos tiburones! Mi hermano es mayor que yo me hubiera comido. Y bueno, ya vimos algunas cosas por las cuales los tiburones son increíbles, pero también son muy importantes. Los tiburones juegan un papel clave en los océanos, ya que ayudan a mantener el balance en los ecosistemas marinos. El océano no funcionaría bien sin los tiburones. Los tiburones ayudan a mantener saludables y funcionales las redes tróficas, como esta que tengo aquí. Pero ¿cómo es que los tiburones mantienen el equilibrio en su entorno? Pues esto es gracias a que son depredadores. Y muchas de las... Y se comen a las especies y de esta forma ayudan a controlar las poblaciones de sus presas. Ayudan a eliminar incluso organismos enfermos y esto mantiene sana a las poblaciones en general. Vamos a poner un ejemplo. Hay peces que se alimentan de algas marinas o corales y estos son presas de los tiburones. Si no hubiera tiburones, la población de peces crecería sin control. Y al haber tantos, pues estarían consumiendo peces más pequeños, los cuales se alimentan, pues de los cora... de las algas. Entonces, al no haber peces que se alimenten de algas, estas aumentarían demasiado y no dejarían espacio para que se establecieran los corales nuevos. Y como sabemos, pues los corales son muy importantes para muchos organismos. Y bueno, les recomiendo que vean las otras conferencias del Laboratorio Marino Virtual para que aprendan más sobre estos corales y estos pastos marinos. El punto es que en el ecosistema necesitamos tener un equilibrio y los tiburones ayudan a mantenerlo. Y bueno, los tiburones también son importantes económicamente. El turismo de tiburones es una industria que ha crecido mucho en los últimos años, impulsando la economía de muchos lugares. Los tiburones son atracciones clave en algunos sitios aquí en México, centrándose particularmente en el avistamiento de tiburones ballena, de tiburones blanco, de tiburones toro, tiburones martillo, y varias otras especies de tiburones que se encuentran viviendo en los arrecifes de coral, en zonas poco profundas. Y también existe una pesca de tiburones. En muchas partes del mundo, algunas especies de tiburones se pescan y se utilizan para consumo humano. Incluso aquí en México, la pesca de tiburones es una actividad económica muy importante, que es fuente de ingresos de trabajo y de alimento para muchas comunidades costeras. Somos uno de los países que más captura tiburones a nivel mundial y de los que más consumimos tiburones. ¡Guau! Entonces, ¿aquí en México se pescan tiburones? Se pescan algunas especies. ¡Ay, oye, pero no tienes que ser muy valiente para eso! No, no tienes que ser muy valiente, solo tienes que poner unas redes. ¡Ah, los pescan con redes! ¡Exactamente! ¡Ah, no se me ocurría! Entonces, pues los productos que se derivan de los tiburones tienen muchísimos usos. La carne se consume. Si alguna vez han probado los tacos de pescado o los que también se conocen como fish taco, bueno, pues en algunos lugares están hechos de carne de tiburón. De hecho, suele ser de carne de tiburón angelito, ese tiburón que está pegado en el fondo. ¡Ese tiburón con una bocota es el que me comen los tacos de pescado! ¡Exactamente! ¡Oh! Y bueno, pues las aletas son usadas para la elaboración de sopa de aleta de tiburón, la cual es una delicia en países asiáticos como China. También se utiliza el aceite del hígado, importante en la industria cosmética. La piel es usada para ropa, calzado o para incluso chaquetas. Y bueno, los dientes, las mandíbulas se utilizan como joyas o como artículos de decoración. En muchas tiendas que están en playas, en lugares turísticos, pueden encontrarse mandíbulas como esta. La próxima vez que vayan a la playa, presten mucha atención y abran muy bien los ojos porque quizás se encuentren con algunos dientes de tiburón o algunas mandíbulas. Y bueno, sin embargo, esta pesca también puede ocasionar que este equilibrio del que antes les platicaba se rompa, por lo que algunas especies de tiburón necesitan ayuda para que las conservemos. No todas, pero sí algunas. Por lo que nuestra labor como científicos es encontrar qué especies necesitan nuestra ayuda y de qué manera podemos ayudarlas, manteniendo un equilibrio entre la conservación de las especies y cómo las utilizamos. Por todo esto que les conté el día de hoy, los tiburones son increíbles y aún hay muchísimas cosas más sobre tiburones y día a día los científicos y científicas en el mundo están descubriendo nuevas especies, descifrando nuevos comportamientos y tratando de entender cómo los tiburones se relacionan con el ecosistema y con nosotros los humanos. Y quizá en un futuro tú seas el científico o la científica que estudia los tiburones. ¡Guau! Sí, a lo mejor en un futuro no muy cercano. De hecho, quiero comentarles que Julián sí hizo su tarea porque nos cuenta que el tiburón ballena es una especie de elasmobranquio orectolibiforme. ¡Ay! Eso me costó trabajo decirlo. Y el único miembro de la familia rincodotidae. Sí, sí, estoy bien, Luzerandi, rincodotidae. Y del género rincodón. Es el pez existente más grande del mundo. Con aproximadamente 12 metros de longitud presenta una alimentación por filtración, habita en aguas cálidas, tropicales y subtropicales y se ha sugerido que habita en la tierra desde hace 60 millones de años. Esos son muy viejitos. Y que en México se considera una especie amenazada. Ah, y también les mando saludos a Nancy Sarain que habla mixteco. ¡Hola! Pues muy bien. Agradecemos a Luzerandi por esta maravillosa charla. Sin duda hemos aprendido muchísimo. Nos ha encantado, Luzerandi, todo lo que nos has mencionado. Ahora comenzaremos con la sesión de preguntas y comentarios. Si aún no los han hecho, es el momento justo para que a través del chat en vivo nos comiten, nos hagan sus comentarios o preguntas y nos dejen su nombre y su edad. Para que nosotros hagamos llegar a Luzerandi y ella pueda responder. Así es. Y también nos recordamos que el formulario se va a encontrar en la sala de chat y también en los comentarios de Facebook para que lo busquen. Y recuerden llenarlo porque solamente estará disponible 15 minutos después de que terminemos la sesión de preguntas y respuestas. ¡Súper! ¿Ya podemos comenzar con las preguntas y respuestas, Luzerandi? Por supuesto. Muy bien. Luna Gómez y Ana Daniela dicen ¿Cuál es la diferencia entre cartílago y hueso? La diferencia es que el hueso está hecho de calcio y es muy, 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 muy duro. Y el cartílago es flexible. Es como les decía, aquí en nuestra oreja nosotros podemos flexionarla pero aún así es firme. Si la doblamos regresa a su forma original y eso es porque así es el cartílago. Es firme pero no es tan duro como el hueso. ¡Ah! Muy bien. Santiago dice ¿Por qué en los museos nos muestran los esqueletos de los tiburones si son puro cartílago? Esa es una pregunta muy interesante. Pues mira, el esqueleto de cartílago es difícil que se fosilice y que se mantenga tanto tiempo como un esqueleto de calcio de hueso como el de los dinosaurios. Pero sabemos que hay tiburones que son muy antiguos gracias a los dientes. Como estos fósiles que tengo aquí como pueden ver son dientes grandes incluso aquí hay una parte todavía que tiene de roca. Bueno, pues estos dientes que están hechos de dentina que es una sustancia mucho más rígida que el cartílago bueno, pues gracias a eso es que podemos encontrar este tipo de dientes y por eso podemos saber que había tiburones hace muchísimos años. Y bueno, en cuanto al tamaño de los tiburones lo que se hace es que con unas matemáticas súper chidas se pueden hacer unos cálculos y saber más o menos de qué tamaño era el tiburón solo con su diente. Y bueno, gracias a que los tiburones están cambiando de dientes todo el tiempo es por eso que encontramos muchos fósiles como estos. Y bueno, pues como pueden ver antes sí eran mucho más grandes. No, pues sí que dientotes. Y eso responde la siguiente pregunta de Zahid de ocho años de cómo se sabe la edad de un tiburón supongo que por los dientes, ¿verdad? Bueno, para saber la edad de un tiburón digamos que cuando son tiburones muy antiguos como fósiles pues sí utilizamos los dientes y se hacen algunos análisis y se destacan más o menos cuántos años. Sin embargo, en la actualidad para saber la edad de los tiburones lo que también hacemos los científicos es extraer unas muestras de las vértebras de los tiburones. Extraemos esas vértebras y muy parecido a las escamas de los peces que tienen muchos anillos o incluso a esos anillos de los árboles que están todos anillados y que con eso calculan la edad de un árbol pues de manera muy similar se calcula la edad de los tiburones extrayendo esa muestra de vértebra se le pone un color para que resalte se observan al microscopio y podemos contar los anillos contando los años. ¡Ay! ¡Uy! ¡Qué padre! Dice Nancy Sara 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 Ni Sara Ni Ay, perdón es que apenas estoy empezando a leer y luego me cuesta trabajo. ¿Cuántos años viven los tiburones? Los tiburones pueden vivir dependiendo de la especie entre unos 20 30 años pero como ya lo mencionabas hay un tiburón que puede vivir más de 400 años. ¡Guau! Deberían de ponerle el tiburón abuelito y por ahí Luna pregunta si el megalodón aún existe y si hay especies más antiguas de tiburones que el megalodón. Sí, hay especies más antiguas que el megalodón algunas especies incluso se ha pensado que no son tan parecidas a los tiburones actuales en su forma aunque bueno como no podemos tener todos estos registros del esqueleto pues es a veces muy difícil saber cómo era su forma pero les voy a mostrar aquí unas fotografías pero el el megalodón sí está extinto y aquí por ejemplo tenemos una comparación en tamaños en donde se ha calculado que por ejemplo la máxima talla lo más grande que puede ser tal vez un megalodón pues es más o menos este como unos 20 metros aquí tenemos una talla un poco más pequeña calculando a lo mejor algún a un megalodón muy joven y aquí tenemos una comparación con el tiburón ballena actual que es el que les mencionaba que mide hasta 12 metros y aquí tenemos al tiburón blanco y bueno aquí tenemos a una persona para que se den más o menos una idea de qué tan grande era el megalodón y bueno cómo es que sabemos que realmente está extinto pues por los dientes no hemos encontrado dientes de megalodón recientes y sabemos que los tiburones están renovando sus dientes los pierden constantemente entonces sabemos que no hay megalodones porque no hay dientes de tiburón megalodón nuevos recientes sólo hay fósiles guau qué bueno que ya no existen porque estaban re grandotes castro román diego jesús dice cuál es la especie de tiburón más antiguo que existe el megalodón supongo así es muy bien por ahí alan de cuatro años pregunta el megalodón fue parte de los dinosaurios no el megalodón si malo recuerdo estuvo un poco antes que los dinosaurios es más viejito que los dinosaurios mi abuelito es más viejito que los dinosaurios ay que y mira que mi abuelito es bien viejito ana elia elia nai álvarez garcía eso nueve años cómo saber si un tiburón es hembro macho muy buena pregunta y les voy a presentar una fotografía aquí como pueden ver aquí la gran diferencia entre un macho y una hembra tiburón es que los machos tienen dos órganos que se llaman claspers que las hembras no tienen entonces se pueden ver a simple vista bueno si se deja voltear verdad porque si no va a ser complicado por ahí Evan Ibaraki dice ¿cuántos tipos de tiburones existen? existen muchas especies como les decía más o menos unas más de 500 especies y bueno de tipos hay muchos hay tiburones que son muy aplanados hay tiburones que tienen esta forma de torpedo hay tiburones más alargados colas muy grandes colas muy cortas hay tiburones con bocas muy 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 grandes hay tiburones muy pequeñitos como el que les mostraba el tiburón linterna que incluso ese tiburón ese tipo de tiburones tiene bioluminiscencia esto significa que produce dentro de su piel tienen unos órganos que producen luz ya que estos son tiburones que habitan aguas muy profundas y oscuras o sea son como tiburones fiesta que brillan en la oscuridad wow que padre de Bica Corona Valdés pregunta ¿quién se come a los tiburones? otra muy buena pregunta pues aunque los tiburones son considerados como depredadores tope hay algunos organismos que sí se comen a los tiburones y además nosotros los comemos en taquitos perdón además sobre todo pues cuando son algunos pequeños hay tiburones que se comen a otros tiburones también tenemos cocodrilos o tenemos por ejemplo mamíferos marinos como las orcas que se llegan a comer algunas veces al tiburón blanco entonces como pueden ver también incluso hay peces que se comen a los tiburones wow Alan de 4 años pregunta los tiburones están en peligro de extinción ya nos habías comentado que algunas especies sí ¿verdad? así es como les decía hay muchísimas especies más de 500 entonces hay algunas que sí están en peligro y hay otras que no nosotros como científicos tenemos que nosotros tenemos que aprender sobre todas las especies ver cuáles sí están en peligro cuál necesitan protección y en el caso de las especies que no están en peligro y que actualmente se pescan y se utilizan para muchas cosas incluyendo alimentación pues también es nuestra labor el tratar de conservarlas aunque se pesquen es decir que no se vayan a agotar es decir que la pesca no represente un peligro para las especies entonces nuestra labor como científicos es esa tratar de que las especies continúen con nosotros y bajarle a los taquitos de tiburón para no acabárnoslos por ahí Sofía de seis años ah no perdón Gael Vela de siete años ¿cómo cazan los tiburones en la oscuridad? los tiburones pueden tener muy buena vista sobre todo en ambientes muy oscuros incluso pues también tienen esta vista que refleja la luz los ojos una parte de los ojos que refleja la luz similar a los gatos pero también los tiburones tienen otros sentidos por ejemplo aquí pueden ver lo que es esta línea de aquí que tienen muchos tiburones que se conoce como línea lateral esta línea lateral les ayuda a identificar lo que hay alrededor de ellos los movimientos del agua y con esto pueden ayudarse también a identificar algunas presas también tienen algunos otros órganos algunos electroreceptores es decir que detectan algunos campos eléctricos como estas que se ven aquí se les conocen como ámpulas de Lorenzini estos puntitos negros que se ven aquí en el morro del tiburón pues bueno esto les ayuda estos sentidos les ayudan a poder identificar a sus presas yo necesito de esos para no caerme cuando voy al baño en la noche si estaría bueno dice elba escobar briones hay tiburones que solamente filtran agua y no muerdan por supuesto son los tiburones filtradores como el tiburón ballena el tiburón peregrino y también hay un tiburón que se le conoce como megamaut que es un tiburón muy grande que también tiene la boca muy grande que es un tiburón que raramente raramente se ve por eso no hay como muchos videos ni fotografías pero también es un tiburón extraño pero también es filtrador justo como estos que están aquí Sofía de 6 años pregunta ¿los tiburones comen sepias? no sé qué son sepias son como calamares son de la misma familia gracias y comen por supuesto si comen calamares sepias a otros invertebrados cangrejos camarones wow por ahí Luna pregunta ¿el tiburón peregrino pasa toda su vida con la boca abierta? no no toda su vida solo cuando se está alimentando ya que son filtradores y necesitan que pase el agua por sus bocas para poder entonces encontrar a todos estos microorganismos a todo el planto en el que se alimentan pues cuando están alimentándose es cuando suelen abrir sus bocas para que pueda entrar la mayor cantidad de agua posible y poder entonces consumir una mayor cantidad de alimento imagínate pasar el día con la boca abierta como mi papá cuando duerme y ve la tele yo creo que se le secaría ah bueno no porque están adentro del agua Ana Álvarez García pregunta ¿cuál es la velocidad a la que nada el tiburón? hay tiburones que nadan muy despacito incluso se mantienen en los fondos y casi a veces no se mueven contrario a lo que suele creerse de que los tiburones tienen que estar nadando siempre pero incluso hay tiburones muy muy rápidos como el tiburón maco de aletas cortas este tiburón en forma de torpedo que como les mencionaba pues esa forma que tiene le ayuda mucho a deslizarse en el agua las corrientes de agua pasan a través de él y puede ser muy muy rápido creo que puede llegar a alcanzar unos 75 kilómetros por hora creo más o menos wow no lo alcanzo con mi bicicleta dice Dulce Yanivay Sánchez Chipol ¿cómo hacen pipí los tiburones? buena pregunta los tiburones pues tienen en la parte de aquí de abajo pues tienen unas estructuras bueno unos órganos por donde suelen hacer pipí ah bueno por ahí Brenda Marín pregunta vivo cerca de Holbox ¿dónde se puede hacer avistamiento de tiburones ballena perdón donde se puede hacer avistamiento de tiburones ballena ¿qué recomiendan para hacer un avistamiento responsable? o sea que no vaya a ser que nos vaya a agarrar el tiburón bueno pues los tiburones ballena suelen ser muy muy tranquilos y por eso es que se ha desarrollado esta actividad de ir a observarlos para ser un turista responsable es importante seguir todas las medidas que los que los guías les les digan ¿no? como no tocar al tiburón no acercarse mucho solo un cierto número de personas al mismo tiempo nadando con el tiburón pues para que no sean más de unas cinco diez personas todas ahí encima del tiburón ¿no? entonces respetar un poco su espacio entonces es importante seguir todas estas recomendaciones ¿no? los prestadores de servicios turísticos los guías pues ya tienen estas listas de qué es lo que deben de hacer estas buenas prácticas para ser un buen turista responsable entonces lo importante es seguir esas recomendaciones y en la mayoría en todas las actividades de de turismo de avistamiento de tiburones una de las reglas en común y más importante es no tocar a los tiburones nada de andarlos tocando ni de engentarlos porque hasta engentada yo me pongo en mal humor por ahí dice 11 de 10 años ¿cuánto tiempo pueden estar los tiburones afuera del agua? bueno eso va a depender de la especie con ello la resistencia que tengan los tiburones pero suele ser muy poco tiempo porque recordemos que los tiburones viven en el agua extrayendo el oxígeno del agua entonces cuando salen al aire no tienen los órganos adecuados para extraer el oxígeno que necesitan del aire no tienen nariz como la mía por ahí dice Milena ¿los tiburones duermen o siempre están despiertos? los tiburones suelen descansar no tanto como dormir como nosotros que cerramos los ojos que empezamos a soñar pero si se ha identificado que algunos tiburones alguna parte del cerebro como que se apaga como una especie de descanso durante un tiempo incluso los tiburones que están nadando y eso les permite como que ir un poco a la deriva en el agua y descansar un poco pero no totalmente eso me pasa a mí cuando tomo muchas clases se me apaga un pedazo del cerebro y luego me preguntan y no entendí nada bueno Ivana Isabel de 11 años ¿cuánto puede medir la boca de un tiburón abierto del tiburón más grande que se haya registrado? muy buena pregunta y ahorita no tengo el dato pero bueno podemos empezar a hacer ahí unos cálculos aproximados sabiendo que más o menos pues son unos 12 metros del tiburón ballena y que suele tener una boca muy muy grande 12 metros es muchísimo muchísimo entonces es una boca muy grande muy grande 12 metros son como 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 una cuadra no no tanto como media cuadra bueno depende donde vivas ay es que todo es muy relativo bueno Alan de 4 años pregunta ¿por qué cuando volteas a un tiburón se duerme? ¿a poco? eso yo no lo sabía lo que pasa es que hay algunos videos en donde hay algunos buzos que recuerden que no deben tocar a los tiburones pero hay algunos buzos que se acercan demasiado a los tiburones y suelen de cierta forma como manipularlos y pareciera que al voltearlos se quedan como dormidos pero no es tanto que se queden dormidos sino que están digamos que están en una postura que no es que no suele ser la postura común que suelen tener los tiburones entonces no es algo tan sencillo ¿no? como dar piruetas o estar no suelen dar tantas vueltas entonces a lo mejor están como un poco más yo creo que un poco más incómodos que dormidos por ahí Regina pregunta que cómo es la lengua del tiburón y a qué le sabe la comida o cómo sabe que sabe la comida hay que ser muy raro que no te sepa la comida bueno los tiburones no tienen una lengua como la de nosotros que está muy que tiene todos estos sensores que ayudan a identificar todos estos sabores de hecho su lengua pues es algo muy pequeño por ahí que digamos que no evolucionó tanto como la de nosotros pero si llegan a tener algún indicio del gusto sobre todo de sus presas como les mencionaba hay algunas veces que hay incidentes o accidentes con humanos ya que los tiburones la forma que tienen como de saber cuál es su presa pues es mordiendo a sus presas entonces muchas veces los humanos suelen ser confundidos con alguna criatura marina con algún lobo marino con alguna de sus presas y por eso los tiburones llegan a morder pero cuando muerden se dan cuenta de que no era su presa precisamente porque pueden saberlo no pueden sentirlo por los sensores que tienen en su boca lamentablemente cuando un tiburón muerde como pudimos ver todos estos dientes super filosos que incluso pues estos que son pequeños pueden ver como son muy muy filosos pues cuando ya muerden a una persona pues desgarran un poco la piel y a veces cuando los accidentes han llegado a ser fatales son únicamente porque las personas se desangran porque están muy lejos de la orilla muy lejos de recibir atención médica y no tanto porque los tiburones se la vayan comiendo Samuel de 4 años pregunta ¿por qué los tiburones martillo tienen cabeza en forma de martillo? Esa es también una pregunta muy interesante y les voy a dejar de compartir para mostrarles a un tiburón martillo ¿lo tienes ahí? ¡Uy! ¡Qué emocionante! Esta es la cabeza de un tiburón martillo y como pueden ver sus ojos están a los lados entonces la forma de este tiburón es para que pueda tener un campo de visión mucho más amplio y poder entonces identificar su entorno identificar dónde está y también identificar a sus presas entonces es un tiburón martillo cuando lo ven nadar lo que hace es esto nada de esta forma entonces como pueden ver tiene un campo de visión mucho muy amplio y por eso es que tiene esa forma tan peculiar ¡Wow! Luz y también nos pregunta Richard García si existe un proyecto para la conservación del tiburón existen muchos proyectos incluso hay algunos proyectos que incluyen lo que se denomina ciencia ciudadana que es donde ustedes como niños como jóvenes que andan por ejemplo en las playas lo que les mencionaba de que si llegaban a ver un huevo de tiburón le tomaron una foto bueno pues cuando ustedes comparten esas fotos es toda esta información de que vieron algún tiburón de que vieron fueron a ver al tiburón ballena este toda esta información cuando ustedes la comparten con científicas y con científicos que estamos trabajando con tiburones puede ser muy útil para nuestros estudios y para la conservación de muchas especies de tiburones por ejemplo por ejemplo el tiburón ballena si ustedes van a verlo ustedes pueden llevar sus cámaras y tomarle una fotografía al tiburón ballena y esa fotografía puede ayudar a identificar a nivel individual de los tiburón ballena y eso con eso podemos empezar a ver cada cuánto se están acercando a esa zona de avistamiento cada cuánto se alimentan y así es como hemos aprendido que hay ciertas temporadas en las que están ahí alimentándose que hay tiburones ballena que regresan una y otra vez cada año al mismo lugar entonces podemos aprender mucho más y así es como ustedes pueden participar como en algunos proyectos y por supuesto que hay muchísimos proyectos y pueden contactarme por ahí les voy a pasar mis datos de contacto en algún momento de esta charla y con todo gusto pueden contactarme y yo les puedo proporcionar alguna información al respecto Otra pregunta Paola Melchor Hernández de 10 años nos pregunta ¿Cómo se limpian los dientes los tiburones? Bueno pues como les mencionaba los tiburones están cambiando sus dientes constantemente entonces no tienen esta necesidad como nosotros de estarnos cepillando los dientes y cuidar los dientes nosotros los cuidamos y los lavamos todos los días tres veces al día porque son nuestros dientes que vamos a tener ya por el resto de nuestras vidas en cambio los tiburones no tienen ese problema incluso cuando se están alimentando suelen perder algunos dientes cuando lanzan la mordida algunas veces ese diente se queda pegado en la piel de la presa y así es como lo pierden pero pues ya tienen otro diente que va a salir inmediatamente pero lo que sí se ha observado es que algunos tiburones se acercan a lugares como a recifes de coral donde hay muchos peces y algunos peces son limpiadores que le están quitando algunos parásitos que se le pegaron al tiburón y pueden ver algunos incluso videos donde hay estos peces que se acercan son como estaciones de limpieza para tiburones muy bien Laura Valeria de 6 años de Oaxaca pregunta ¿existe algún tiburón que sea venenoso? no no hay un tiburón que sea venenoso eso sí hay algunas rayas que son parientes muy cercanos de los tiburones que sí suelen llegar a tener algún veneno pero tiburones no Irene de 11 años nos pregunta ¿cuál es la especie de tiburón reciente? ¿cuál es la especie de tiburón más recientemente encontrada? esa la vi hace poco o sea hace poco hace unas dos tres semanas es una especie de tiburón pequeño pequeño pues me refiero a algo así como uno no sé no recuerdo ahorita el nombre científico que tiene la especie de tiburón pero constantemente se están descubriendo especies sobre todo porque han mejorado las tecnologías que tenemos para poder explorar lugares profundos sobre todo lugares profundos incluso varios de los proyectos en los que yo estoy interesada y estoy trabajando pues es tratar de explorar estas zonas profundas para ver qué tiburones están ahí y bueno no solo tiburones también otros peces cartilaginosos algunas rayas algunas quimeras y pues para identificarlos y a lo mejor por ahí encontrar alguna especie nueva pero como pueden darse cuenta como les comento hace unas tres semanas se describió una nueva especie de tiburón muy bien Saori de siete años nos pregunta todos los tiburones viven en agua salada o hay tiburones que viven en agua dulce la mayoría de los tiburones viven en agua salada hay algunas especies que toleran diferentes concentraciones de salinidad la salinidad es lo principal que define lo que es agua salada o agua dulce entonces algunas concentraciones como en algunas lagunas muy saladas o hipersalinas también que se les llama así algunos tiburones pueden tolerarlas incluso hay una especie de tiburón que es el tiburón toro que se ha encontrado que ha llegado muy dentro de los ríos y soporta muy bajas salinidades tiene una forma del cuerpo adaptada para esto entonces pero no es totalmente de agua dulce los ríos en donde se encuentra ese tiburón pues tienen su conexión con el mar y tienen cierto flujo de agua dulce y salada entonces así es como podemos identificarlos pero no totalmente de agua dulce y hay una pregunta muy interesante de Cristian de 8 años que nos dice que hay tiburones que puedan caminar en lugar de nadar si hay algunos tiburones que tienen este tienen en la parte de sus las aletas como les mencionaba en la parte de abajo del tiburón pues con ese tipo de aletas puede como que dar algunos pequeños brincos y poder pasar de un charquito a otro entonces no sé si han ido a la playa y han visto como en algunos lugares sobre todo rocosos donde hay muchas rocas algunas veces se llenan algunos pocitos de agua mientras otros se descubren cuando está la marea muy baja pues bueno algunos tiburones dan pequeños brincos pero caminar como tal no muy bien santi pregunta ¿cuánto tarda en crecer un diente de tiburón? pues el crecimiento es muy rápido como les mencionaba y como pueden verlo incluso pues en las mandíbulas hay hileras que ya están listas que ya crecieron lo único es que se están renovando conforme van perdiendo los dientes muy bien al respecto también queremos invitarlos a que visiten la página del Facebook del Laboratorio Marino Virtual donde pues hay contenido y algunos de ellos tienen que ver justamente con los dientes del tiburón por ahí se van a encontrar con una infografía bien interesante que habla justamente sobre los dientes del tiburón así que también visiten nuestra página de Laboratorio Marino Virtual para que pues conozcan más al respecto así es Carmen y también tenemos otra infografía bien interesante sobre cómo se dice tiburón en distintas lenguas hay muchas lenguas originarias en México y en cada una hay una palabra especial para decir tiburón yo no me la sabía pero voy a leer la infografía para aprendérmela así es otra pregunta más cómo afecta el cambio climático a los tiburones esta pregunta la realiza Montserrat bueno pues el cambio climático en algunas especies como los tiburones que son que se mueven mucho sobre todo las especies que más se mueven que incluso son las especies que realizan unas migraciones de muchos kilómetros pues para estas especies básicamente lo que pasa es que conforme cambian las condiciones como temperatura principalmente en algunos lugares pues cambia el rango en el que se distribuyen las especies por ejemplo no sé si han visto por ahí algunas noticias pero lo que suele pasar es que encuentran especies de tiburones que antes no estaban en algunas playas o que los empiezan a observar y esto es porque han cambiado las temperaturas y con ello pues las preferencias de los tiburones a ciertas temperaturas entonces es una de las cosas principales que pasa y bueno el cambio climático también afecta a otras especies de peces que son las presas de los tiburones entonces al ya modificar desde las presas los tiburones también empiezan a tener otra distribución porque están tratando de seguir a sus presas entonces es digamos un efecto en cadena para muchos organismos marinos muy bien bueno pues con esto cerramos la ronda de preguntas sé que por ahí todavía hay muchas que están haciendo por ahí nos vamos a quedar un ratito al final y a lo mejor muchas se las compartimos a lucerandi para que después nos las pueda contestar bueno recuerden que lucerandi va a dejar ahí su contacto para que si quieren escribirle o mandarle alguna foto de algún tiburón que vean o de alguna cosa extraña que vean ahí con los tiburones en el mar a mi tío no lo vayan a confundir con con alguna otra cosa que sea un cachalote una cosa así porque si tiene panza la verdad entonces pero ya dijo que los tiburones de pronto con sus con sus papilas gustativas que no son papilas gustativas se dan cuenta de que eso no era sabroso yo creo que mi tío no es sabroso muy bien pues con esto llegamos al final de la transmisión les agradecemos a todos los niños a las niñas a los jóvenes a los papis las mamis los profesores que nos han acompañado el día de hoy en esta sesión en esta sesión en esta charla tan magnífica que Luceranti pues nos ha dado nos ha compartido todo ese conocimiento y la verdad es que estamos muy gozosos de haber estado hoy con todos ustedes esperamos que pues esto los les haya gustado pero sobre todo los anime a estudiar más el mar más a los organismos marinos que los haya inspirado y que en un futuro pues ustedes sean esos científicos del mar que necesitamos recuerden también que si necesitan una constancia de asistencia tienen que rellenar el formulario que pues hemos que ya está en el chat ustedes lo tienen que llenar pero también recuerden que tienen que asistir al menos a 10 conferencias no se les olvide Luceranti pues muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros por compartir por tu tiempo por todo ese conocimiento y por esa inspiración que seguramente les has dejado a nuestros niños que hoy nos acompañaron no sé no sé si quieras hacer algún comentario más pues muchas gracias por el interés de todos en esta charla y por todas sus preguntas estoy muy contenta por haber tenido la oportunidad de participar en este proyecto y espero haber despertado su curiosidad y que quieran saber más sobre tiburones y sobre lo que científicas como nosotras hacemos sus preguntas o comentarios son bienvenidos aún después de la charla siempre es un gusto saber que hay personas que están interesadas en tiburones y en mi trabajo pueden seguirme en mis redes sociales en twitter en facebook hay mucho contenido de peces cartilaginosos hay dibujos también los invito a la página de Gilgardians de Miss Eslasmo para que aprendan mucho más sobre tiburones y otros peces cartilaginosos la página está en inglés pero el material ya está disponible en español hay videos actividades infografías fotografías y muchas cosas más y si están aprendiendo inglés pues puede ser una buena oportunidad para que practiquen a la vez que aprenden de tiburones y bueno yo me encargo de crear el contenido para esta página y también las traducciones al español por lo que cualquier comentario al respecto pues pueden contactarme con toda confianza muchas gracias muchas gracias también agradecemos a la hermosa Patti que nos ha acompañado el día de hoy fue fabulosa su presencia al contrario muchas gracias por dejar interrumpirlos digo por darme la invitación de venir a ver a gente tan interesante como Luzerandi y para saber que nosotros como niños podemos llegar a hacer cosas bien interesantes aunque a veces no las conocemos y cuando tenemos esta oportunidad es bien padre porque entonces yo ya quiero ser una bióloga marina increíble Patti nos da mucho gusto y espero que también a los demás chicos que nos han estado acompañando les den ganas de ser biólogos marinos y de saber sobre el mar les recordamos que las conferencias del laboratorio marino virtual son los días lunes y viernes solamente lunes y viernes del 30 de agosto al 29 de octubre si quieren saber cuáles son las conferencias que siguen hay que estar checando la página y las redes sociales porque ahí van a estar apareciendo las siguientes conferencias también acuérdense el horario es a las 6 si se conectan antes o después pues no nos van a encontrar entonces es de 6 a 7 no olviden que para poder entrar a las conferencias deben llenar el formulario de inscripción así que si todavía no lo han hecho llenen su formulario de inscripción para que podamos saber más sobre ustedes conocerlos saber desde dónde nos escuchan y poder generar después más contenido y más conferencias cuando terminemos con estas de muchos temas interesantes porque todavía hay muchas cosas más que saber del mar ya saben que toda la información que necesiten se encuentra disponible en la página de Facebook y que desde ahí los podemos seguir atendiendo muchas gracias a todos por seguirnos y Carmen nos va a platicar sobre la siguiente conferencia así es los vamos a invitar a nuestra siguiente charla que será el próximo lunes 6 de septiembre donde tendremos la presencia de Concepción García Aguilar quien nos estará hablando sobre el increíble mundo de los pinípedos bueno pues si quieren saber a qué se refiere este grupo de organismos de quién nos hablan quiénes son estos pinípedos pues no se pierda nuestra siguiente charla lunes 6 de septiembre no se la pueden perder porque estará muy interesante y muy divertida así es Carmen bueno pues ya saben que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales que también pueden seguir a Lucerandi en sus redes sociales pero a lo mejor lo que no saben es que también estamos compartiendo contenido desde otras redes amigas como es el conversatorio de Conversando con Gio la página de divulgación de Biosule y mi página de divulgación que se llama Bióloga Latina entonces ahí nos pueden buscar en Facebook en Instagram en YouTube con estos nombres les recuerdo Conversando con Gio Biosule y Bióloga Latina donde estamos constantemente compartiendo contenido interesante para niños y no tan niños sobre todos los aspectos interesantes del marzo también les recuerdo que tenemos otros colaboradores que están compartiendo contenido que están divulgando las cápsulas y que nos han ayudado mucho mucho y estamos muy agradecidos que son el Laboratorio de Ecosistemas Costeros y Marinos FIS Rehabil Laboratorio de Arrecifes y Biodiversidad FIS la Red Mexicana de QuinoDermos y claro de nuestros queridos y claro pues nuestro querido laboratorio virtual entonces pueden visitar todos estos sitios por medio de las redes sociales para que vean todo el contenido interesante que hay para ustedes y pues no nos queda más que agradecerles muchísimo que hayan tenido la paciencia y hayan tenido la curiosidad de escuchar toda esta charla yo sé que no fue difícil porque Patty nos estuvo ayudando mucho y Lucerandi habló de un tema súper súper interesante yo no podía dejar de poner atención porque quería saber todo y pues les agradecemos los esperamos el siguiente lunes con la siguiente charla y nos despedimos de ustedes deseándoles un excelente fin de semana hasta la próxima adiós yo quiero saludar a Michelle a Javier a Emiliano que está Patty me manda saludos Patty me manda saludos Patty ya te mando saludos y también a Natalia y a Evelyn y a Gis de 11 años un abrazo a todos muchas gracias por la invitación Patty todos quieren que regreses todos te envían muchos saludos muchos abrazos aquí te esperamos todos Pati ay yo voy a estar encantada de venir a la tose perdón de venir a preguntar todas las cosas que los niños tienen ganas de saber sobre los temas tan interesantes que proponen y que a mí me encantan excelente gracias Luzerandi también a ti un abrazo fuerte y si le dejas compartir a Omar el video de salida lo vamos a agradecer muchísimo un abrazo para todos a ti un botiquín un botiquín está ya vindo está ya acá una quinta chale ¡Ni mantimuitasque! ¡Ni mantimuitasque! un poco la balita de la joc y no tique las combates para el chave con la balita de copasmáticos con chávez dios de la chichita muchas gracias nos vemos muy pronto por ahí me dijeron que si